Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo 10 de Warframe En el capítulo anterior le di a una mano y apareció aquí Y no sé qué hay que hacer Porque no presté atención Porque justo un suscriptor estaba diciendo algo Y no sé dónde estoy Y esto se está poniendo muy raro Vale, me marco un punto Que es eso que está ahí Y se están haciendo como asteroides y... Esto es vacío Esto es vacío Hola, Demoncry Por cierto, chicos, estamos en directo En Twitch Esto es muy raro Es como... Hay otro lugar que se parece Acá está Este es el bicho que hay que matar Ahora No es nada más que un espectro Otro lugar de su former self Mi hermosa protea Y es por eso que has sido invitado aquí Padre Permítame mostrarles todo lo que he construido en tu nombre No me... No me tendría que haber venido con este Warframe Mi nombre Hmm... en una filosofía de solos, de idleness. ¿Es eso tú, mi hijo? No, eso debe ser un hijo diferente. Tú sabes de nada. Llegando tan corto como lo haces, todas las ideas que valoro. Tus palabras, tus esfuerzos, son el modelo de inadecuacia. Te llamé. Pero no necesito a ti. Necesito...los. ¿Qué es esto? ¿Tenno? ¡Papá! ¡Estás haciendo un maldito! ¡Vámonos! Protea ha escandado a su hijo y con eso, está reinvigorada. Ahora, mi hermosa, si no te preocupes, mostré a nuestros invitados la puerta. ¡Vámonos! 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 Udi, deberías ver esto. ¿Qué si Neff tuviera similares marcas? ¡Vámonos! 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 ¡No te envío! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! 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 No, no miro, no miro, soy de palo. No sé qué está pasando, pero tiene pinta de que esto va a explotar. Siempre que pasen... ¿Qué? Como que los está volviendo locos, ¿no? O eso parece, no sé. Claro, estos son los mismos... Son la gente de fortuna, ¿no? Me imagino yo que los estarán... Voy a pasar de largo y me voy a pirar ya, porque se está poniendo raro. Como que hay fantasmas, ¿no? Aperto con los fantasmas, jaja. El chistaco. No, eso ahí abajo. Vámonos. No sé qué fue eso. Una alta cinemática, pero tengo un nuevo mod. Espiral cegadora. Taques a distancia y combos de múltiples impactos. Guadañas. Ah, esto es para... Un estilo de combate como los puños que nos pusimos en... En tal. Vale. Ojo. Vox Solores. Nuestros intereses... ...han se han llegado a... ...la vida. Ahora, esta situación... ...es no uno's fault... ...y no estoy one de los pies... ...pero mi fleet... Y tus trabajadores están enfrentando el mismo peligro. Convince tu servante Tenno de reentir Granum's Domain y disable ese proteo espectro. Tengo solo lo que necesitarán, pero hay una asamblea necesaria. Tú quieres rescatar esos comandantes ahí, y yo quiero mantener el pasado donde se pertenece. muerto y murió. ¿Claro? Ah, vale. Es una grabación. Voy a sacar el de la capacidad de escudo. Y voy a meterle uno de armadura, ¿vale? Creo que es fibra de acero. Tengo uno de fibra de acero aumentado. Si mal no recuerdo. Redirección de capacidad de escudo, ¿no? Esto es capacidad de escudo. Fibra de acero. 10 de armadura. Sí. Me va a servir más... Un... Por ahí del rango. Un... Redirección... Sí, le voy a meter fibra de acero. Ah, no, que ya tengo. Este es defectuoso. Este es defectuoso 8%, defectuoso 10%. Igual, piel de diamante... Para rayos... Mira, me tendría que poner piel de diamante. No me gusta, pero... Visto que este Warframe es débil contra tanto daño... Voy a ponerle... Piel de diamante. Ahí está. Bueno. Vamos a usar Ember. Vamos... Estoy cambiando de... De Warframes. Uno a la vez. Vamos... A... Usar... Los... Los... Guantes. Los gandlets. Vale. De Ember. Vale. Además le puso el mismo color. Super chibidis tachis. Y nos vamos. Ah... ¿Cómo? Balak. Europa. ¡Hala! Que voy a un planeta que todavía no conozco. Con enemigos que todavía no conozco. Bueno, Europa es una luna, ¿no? Creo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vale. Espionaje. 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 Para un viejo... Bueno. Yo ya había traído. Voy a pasar de explicar a... A... ... ... ... ... ... ... ... Esto es para el Sentinela. Me da vida el Sentinela si me pongo el kit de reparación. Ah, este es el 1 Otra vez Ven Ah, cierto que yo ya no uso espada Estoy un poquito más lejos Pues voy a tener que matar a los del aire A disparos Lo cual está bien Es espionaje, voy a tratar de ir Tendría que sacarme el El bicho de arriba Porque si voy con una misión de espionaje No es bueno que esté alertando a los enemigos Con el rayito Ven, no veo las alarmas O como Eh, 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 eh No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no lo vi en mi vida ¿Tú qué es esto? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Me están reventando el escudo Vale, matamos a este Vale, no sé qué está pasando pero Hay mucho enemigo, eh Hay mucho más enemigo del que tendría que haber Hasta ahora era Hasta recién eran las misiones súper sencillas ¿Sabes? Ahora aparecen muchos enemigos Ah, mientras estás moviéndote en dirección lineal a los enemigos Con el arma principal equipada Eh, no te hacen No te hacen daño las balas Los ataques a distancia Toma, reventadito, eh La vida que tienen estos Eh, me están cargando el escudo Señoras y señores Voy a Ah, voy a empezar a cargar el 2 Porque con el 2 y el 3 Es súper útil Además estoy quemando a los enemigos Y les hago más daño Enver hace más daño de pasiva A los enemigos quemados Y la El 2 de Ember Hace que Hace que Queme a los enemigos A los que estoy en corta distancia Así que los guantes vienen súper bien para Ember Hace un pelín de drenaje de energía Pero mientras esté consiguiendo Energía No pasa nada Mientras esté consiguiendo Esto no me están dando nada de energía Vale Vale Voy a desactivar las alarmas Qué raro que es este, ¿no? Nunca vi uno dividido Vale Macho, estos enemigos son la leche, tú Tiran una onda expansiva Escudo Imagino el nivel máximo Por cierto Los enemigos tienen varios niveles Eh, no los puedo ver Pero Más o menos se puede uno dar cuenta De que son mayor nivel unos que otros Toma Reventadito Estoy tratando de Conseguir energía Para poder sacar el 3, ¿vale? Me dice que El punto A está por aquí No sé qué es esto Ven que el traje se está como quemando Eso es la Es el 2 Esto hay que abrirlo Eso es... No Joder Toma Eh Vale, aquí hay que ir con sigilo Oh Dios Putas alarmas, men Ah Está lleno de alarmas Este Este mapa Tengo que desactivar esto Antes de 10 segundos No llegué Y más si tardo tiempo, ¿sabes? Lo tengo que repetir Hay mucha alarma dando vuelta a tú Y había avanzado con el 2 Bueno, da... Da más armadura cuando utilizo Cuando utilizo el 2 de Ember Es súper compleja esta misión En realidad Vale, voy Otra vez Último intento Estoy en el límite del horario Pero... Tengo que prestar más atención a las... A las armaduras A las... A las alarmas Vale Vamos al A El A sé como es De momento Son duros de cojones Estos tipos Y tú no vas a activar eso Ni cagando Vale Eh ¿Por qué no puedo pasar? Ah, porque es para allá Pero si me marca al principio Bueno, no pasa nada Eh... Este lo matamos Eso lo disparo Lo tiro Listo Bien Aquí vamos Bien Este lo matamos Alarma Muerto No hay alarma ¿Ven que si no activo las alarmas No... No aparecen más enemigos Tantos Pues por eso No hay que activar las alarmas Por eso es misión de espionaje Voy a ver si puedo tirar esto Men Desde donde te detectan Es increíble ¿Ven? Como que se vienen todos los de la zona Vale Aquí fue donde Me cagaron Hijo de... Vale Vamos a desactivar las alarmas Despacio Con buena letra Todavía no son las sectoriales Así que no hay tanto problema Si se me golpean aquí los enemigos Uso el 3 Voy a usar el 3 Es un daño en área el 3 ¿Vale? Y da quemadura Una quemadura intensificada Como pueden ver Y se ponen en guardia estos En posición defensiva Vale Vale ¿Y no hay uno enfrente? No Hay un enemigo enfrente Enemigo enfrente Que se fue para el costado Y no quiero que active un alarma Eso Vamos a desactivar El 2 Le damos a esto Estoy tratando de ser Lo más metódico posible Perdón Fuera Voy a ir despacio Vale Aquí hay una alarma metida No sé que me está pasando Pero A la derecha hay una alarma Eso es un campo de fuerza Ahora se abre y lo mato Joder Menos mal lo maté Vale Ahora la alarma Está metida muy al borde Tú Qué hijos de perra Vale Es que está metida Súper al borde ¿Sabes? Vale Ahora esto A ver si puedo desactivar Aquí Ahora esto Eh Se va a desactivar Vale Acá hay otra Vale Abrimos Está compleja esta zona Vale Tres Medio Uno Dos Uno Tenemos una Ahora Ahora el enemigo Es un ancestro De los Solaris Interesante ¿Cuántos llevamos de grabación Señores? Sí Vale Vale Voy al b Voy a ver de no activar alarmas ¿Vale? Así que voy a ir despacio No quiero Ojo Un tren ¿Qué pedo? Vale Uno Me parece mejor que si uso la habilidad primaria me va a rentar más Loot Aquí hay Uno Bóveda Si uso esto Me es más rentable Si me es mucho más rentable No hace ruido Las habilidades de los Gasté muchísimo Es que gasto mucho mana con ese personaje No, 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 no Hijo de Te odio Me sacaron Me están sacando la armadura El que está acá atrás Y no le estoy recobrando Que ese problema Me acabo de perder 100 de vida Creo que se Recupere un poco La armadura Vale 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 Listo Me gusta el combo que hace Con el coso de la ventija Listo Fuera Vale No quiero activar ninguna arma sonar ¿Qué es esto? No sé qué es esto Pero creo que no tendría que haber venido por aquí ¿No? Puso al costado Puta madre Perra Vale No era sonar No sé que todavía estoy medio lejos Se va el arma Vale Recargo Vale No veo cuánto está al lado del costado 700 Vamos a ver Vale Aquí Eh Viene uno A la derecha Que no tiene recarga de escudos Pero me cuesta con esta arma pegar Está muy duro Ah Venía con un Con un coso de escudos Encima Con razón Me tengo que ir Tengo que esperar Que se acerquen un poquito más O O O yo ir a buscarlos Ok No hay alarmas Se siguen acercando Voy a tener que ir a matarlos Pero Vale 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 Ven Se fallan menos balas A Cuanto más cerca Ven Le carga el Le carga el escudo Este bicho Y son mucho más duros Listo Matamos este Listo Aquí detrás hay una puerta Esto lo puedo activar No 1 3 3 No hay alarmas Si hay Que pedo Ay wey Ay wey Vale Pensé que era para desactivar Deje Uy Bueno A ver Esto lo tengo que hacer Cuando vuelve esta Viene esta Cuando se vaya Tengo que entrar Bien Perfecto Esto es Ok Vale El b está en el medio Aquí viene Aquí no hay entrada Esto no se puede romper Vamos a analizar Que es esto Vale Tengo que pasar Ahora No lo pinces Aquí Bien Tengo que abrir Esa puerta Ahora Pasamos Y aquí es Que es esto Desactivar Láseres Y esto es Aquí Listo Dos Falta el tres Vale Ojo Le queda con una bala Esta cosa Vale A ochocientos metros Ochocientos metros Hay un Un enemigo ahí abajo No voy a matarlo Voy a pasar de largo Aquí hay una alarma Bien Van a empezar Porque Hijo de Es que lo estoy viendo Desde allá Que se está yendo para acá Ahí Le activaron igual Listo Listo Este fue el que le activó ¿Qué fue eso? ¿What? No Listo 500 metros Faltan todavía 200 metros Tantísimo Que el hombro Fiorax Plasma Sísmica No sé Qué pasa Menos mal Las veo Cuando están De frente Porque si no Vale Alarma No la puedo romper No sé por qué Me sacaron Todo el escudo Porque está El de abajo Saca escudo Su puta madre Hay otra alarma Ahí arriba Listo Vámonos por aquí Porque Tengo que regenerar El escudo Vale Es esta 200 metros Y puedo ir por aquí ¿Qué es esta? Vale No hay interacción O sea 210 metros Este está avisando Ah Aquí está Vale Vale ¿Viene alguien? No Pero me van a disparar Si sigo por ahí Vale Una Mira Mejor su terra Listo Lo tiro Bueno Por aquí Supuestamente Esto es Vale 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 Voy por la alcantarilla Mejor Lo mata Vale Vale Los láseres Tú Qué asco Esto me lleva Atrás Atrás Un láser gigante Una tubería Queda hacia arriba Voy por la tubería Porque tengo que ir hacia allá Vale Hay unas escaleras hacia arriba Y un espejo Tengo que ir más hacia arriba Uy Esto va a costar Uy Vale No es por aquí La tubería Que va abajo No 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 wey ¿Qué? A la ver Creo que sé Lo que hay que hacer No me gusta un Pingo Creo que Tengo que pasar Todos los niveles De láseres A ver En efecto Bueno Este Esto es mejor Comando Aquí De hecho Vale Cuando pase Bajo Vale Cuando pase Bajo Bien Cuando pase No No Espera No No puedo Ahora Acá hay Cuando tengo Un minuto Si hubiese sido Antes No hubiese podido Vámonos Vámonos De aquí 8 litros, 80 megatherms blu el mundo se vaporizó esos warframes con él fire, fusion, void vacío, dijo vale, ya entendí los que había trompado, apenas los vi oh, yo me tiro adiós quédate con tus amiguitos ah, por cierto, nunca les mostré la ulti denver ahora si veo muchos reunidos se los muestro, igual no funciona a veces para lugares cerrados está mal hecho, porque son lanzameteoros, vale a ver si funciona ah, y funcionó bueno, eso, es un ataque en masa que saca un huevo de daño vale, gracias gracias nos vamos así que nada, chicos me despido alcanza el rango 10 con unos guantes alcanza el rango 10 con los guantes de armas más mano, a mano izquierda así que nada, chicos muy lindo el directo hola Emma ojo, identificado hoja de exoris y tengo haz de combustión no sé cuánto no sé cuánto le queda esta misión estoy en el disco si te quieres pasar creo no, ahí está yo pensé todo el tiempo pensando que estaba en el disco que raro que no pases en nadie vale qué me dieron a ver, esperen que tengo los resultados de la misión aquí haz de arma primaria asesinadas flotan hola Emma, ¿todo bien? hola ¿todo bien? me dieron una en la tabla los enemigos asesinados explotan dice pero claro no es de estas ¿cómo va la cosa? ¿todo bien? todo bien te vienes un ratito para el Warframe estaba haciendo la misión de ah el episodio me quedo